Estamos de vuelta con las informaciones del deporte, gracias por acompañarnos. El propietario de los Yankees, Hal Staver, está feliz de Nueva York sea el hogar de los grandes equipos después de que los Mets tuvieran una ola de gastos históricos esta temporada baja, pero también reconoció que debe de examinarse. Los Yankees probablemente tendrán la segunda nómina más alta en el béisbol de la próxima temporada después de casi gastar 600 millones a Aaron Jones, Carlos Rondón, Anthony Rizzo y Tommy Raquel. La nómina total de los Mets para la campaña de 2023 asciende actualmente a alrededor de 500 millones de dólares con una multa sin precedentes en el impuesto de lujo de 111 millones de dólares después del sorprendente contrato de 12 años y 315 millones con Carlos Correa. En otro tema, Rodolfo Durán, Eduard Olivares y Lewin Díaz conectaron este jueves miércoles el cuadrangular para comandar la segunda victoria de las Estrellas 10 a 5 ante los Gigantes del Cibao en un partido celebrado en el Estadio Julián Javier de esa ciudad correspondiente a la serie semifinal de torneo de béisbol otoño-invernal 2022-2023. Durán, que fue el jugador estrella de las Estrellas, al remolcar tres carreras, dos de ellas por home run y otras por sencillo, además de anotar dos carreras. Fue la segunda victoria seguida del equipo de la enseña verde, que es de home robin, de los posiciona en el primer lugar junto a las Águilas Cibaeñas, que derrotaron 3 a 0 a los Tigres del ISEI, ambos con marca de 2 a 1. En las tecnológicas en Washington, la empresa de videojuegos Epic Games acordó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar 275 millones de dólares en multas por haber violado la privacidad de menores al recopilar información personal para su juego Fortnite. El Departamento de Justicia anunció en un comunicado este acuerdo que también suscribe la Comisión Federal de Comercio y que tiene que ser aprobado por el Tribunal Federal de Carolina del Norte que llevaba el caso. Se trata de la multa más alta impuesta por la violación de la Ley de Protección de Menores en Internet de los Estados Unidos. En su demanda, el Departamento de Justicia alegaba que Epic Games había recopilado consistentemente información personal de menores, incluidos sus nombres y correos electrónicos, y que los tenía identificados y registrados para seguir el rastro de su actividad en videojuegos, sus compras e incluso sus listas de amigos. Y en los espectáculos, Karen Yapor es de esas figuras que no pasan desapercibidas. Sea lo que sea que haga, es criticada, ya sea que se lleve las flores de una boda o que emule los actos de políticos dominicanos y publique las donaciones que realiza. Esto quedó evidenciado luego de que la comunicadora compartió con sus millones de seguidores en redes sociales la buena acción que tuvo con sus hermanos de la fe al entregarles canastas navideñas, hecho que al parecer molestó a algunos cibernautas que consideraron que la obra no debería ser publicada. Como ha pasado en otras ocasiones, su defensor, su esposo, el ex pelotero de Grandes Ligas, Edwin Encarnación, no se quedó en silencio ante los ataques a su esposa, mostrando su indignación por las opiniones vertidas hacia la mujer que ama. Para el ex deportista, es importante que las donaciones sean difundidas públicamente, ya que esto ayuda a que otras personas tengan conocimiento del acto y también se animen a ayudar. Hemos llegado al final de Terraza de Noticias. Brita Félix se acompañó. Les invito a visitar el portal web bajo de su punto digital, periódico que se mantiene las 24 horas del día actualizado. De igual manera, síganos en las redes sociales y compartamos directamente por esa vía. Es todo por el momento. Que pasen feliz resto de la noche.